Bueno Luis, que placer tenerte en Blu Radio, yo creo que a la final, si uno piensa en este momento el nombre de Luis Alfonso, uno piensa en la revolución del género popular en este momento en Colombia, usted tiene enamorado a medio país, con su música, con su forma de ser, con su voz, y que placer tenerlo en Blu, creo que es la primera vez que habla con Blu, ¿no? Yo creo que sí, es cierto que sí. ¿Cómo le gusta que le diga Lucho, Luis? Papacito, como quieras. Bueno, bien. No, como quiera, parcero, como quiera. No, muchas gracias por las palabras, mi viejo, y muchas gracias aquí por la invitación para toda la gente y los seguidores de Blu Radio, va, para acá el señorazo para conversarle un ratico. Luis, yo creo que hay días de días, y hoy es de esos días especiales para usted. Yo creo que hoy debe estar contentoso. Mucho. Porque hoy viene álbum. Cuéntanos un poquito de este álbum. Bueno, hoy viene el álbum, el contentoso, aproximadamente con 20 canciones, con muchas colaboraciones, tiene un álbum muy surtido para todos los sentimientos, para las despechadas, para las solteras, para las enamoradas. Por dicho, no tienen excusa para no pegarse una rasca con estas canciones, porque venimos a las 7 de la noche, lanzamiento, álbum contentoso en todas las plataformas digitales. Uno mira el playlist de este álbum y uno dice, qué locura. No, está zaroboso, está zaroboso. Una cantidad de colaboraciones que uno dice, se lució, o sea, uno dice, man, esto es lo que yo creería que es como la producción más grande hasta ahora de Luis Alfonso. Sí, puedo decir que es una de las más grandes, si no es la más grande, porque es que viene con temas muy importantes, con temas que la verdad les tenemos mucha fe, yo sé que van a ser muy grandes con la ayuda de mi Dios y de nuestra gente. Yo quiero tocar una canción especial de este álbum, que fue esa colaboración con Blizz. Esta de tequila con cerveza, uno ve una versión suya diferente, como pegándose un poquito al urbano, como metiéndose a este mundo que maneja Blizz. ¿Cómo fue este trabajo? ¿Cómo fue esta, como salir de esta zona de confort del popular? Claro que sí, parcero, lo que pasa es que yo estoy loco, ¿sí o qué? Entonces, los locos nos gustan las locuras y las cosas nuevas, las cosas que no se atreve a hacer de pronto mucho la gente. Y a nosotros nos encanta hacer cosas raras de nosotros, nuestras, que de pronto no existan en lo posible, ¿sí me entiende? Entonces, cuando yo lanzo Chismofilia, empecé con mi primer canción, que fue un electrocorrido contentoso, y fue un antes y un después en mi vida, en mi carrera. Cuando se lanza Chismofilia, es una canción muy, muy exitosa. Después, a los días nos conocemos con Blizz, pues ya parceriábamos toda la vuelta, viendo canciones, venga, vamos a tirar un temita juntos, pues, tin, 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 nos hicimos parceros. Optamos porque también fuera otro electrocorrido contentoso a la estilo de Chismofilia, porque obviamente Blizz la tiene clara en el urbano, nosotros en el contentoso, en lo que hacemos. Entonces, fusionamos dos sabores diferentes, y nos quedó una receta a la higueputa, porque prácticamente tequila con cerveza, una canción que impactó demasiado, y está creciendo mucho y poniéndome un importante, gracias a Diosito. Lucho, vienen muchas colaboraciones en este nuevo álbum, pero si usted dijera, hermano, me faltó este mano, esta vieja, ¿quién sería? No, 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 no nos faltó nadie, te digo la verdad. No nos faltó nadie, parcero, porque yo digo que todo en la vida tiene su tiempo perfecto, tiene su proceso, y en este momento me doy por bien servido, porque para mí estoy con gente muy importante, con unos grandes amigos, unos grandes colegas, con todos los que venimos, entonces, la verdad me siento que es un álbum demasiado completo. Luis, yo creo que lo que más la gente ama de usted, es que uno estaba enseñado que el popular nos pusiera a llorar, que a tomar, que sentarnos en la cantina, y parchar con amigos sin hablar, pero ahora uno nos pone Luis Alfonso y uno ya no quiere solo tomar, si uno se para a bailar. Eso es lo que queremos. Con chismofilia y uno, más allá del mensaje de la envidia y todo, uno a veces se le olvida el mensaje que usted está dando y dice, no, vamos a pasarla bueno, y qué tal, y qué tal, que eso. Sí, parcero, a eso nos encanta mucho a nosotros, porque en eso hemos trabajado siempre, en tener un sello único, por decirlo así, un sello que nos caracterice, y es un sello que sea un sello completo, que tenga todo el paquete, que le sirva para tomar guaro, que le sirva para matar un despecho, para conquistar a una niña, o para meterse una rumba bien, hijueputa, y eso es lo que estamos haciendo, y abarcando todo el público, desde los niños, recién naciditos, hasta los adultos mayores, que gracias a Dios nos siguen y aman nuestras músicas. Lucho, uno revisa su historia, sus entrevistas, y uno sabe que usted es un barraco desde pequeño, que desde pequeño supo que era trabajar, o sea, meter el lomo para sacar esto adelante. Muchas gracias. De todos esos trabajos que no son la música, ¿cuál cree que fue el que mayor enseñanza le dejó para hoy y aplicarlo en su carrera profesional? Todos, parcero, todos me dejaron lo mismo, todos los trabajos fueron lindos, yo fui lechero, yo fui vendedor de zapatos, vendí bonites, vendí helados, lavé motores en parqueaderos de carros, cargué cemento, ayudando a los locales y por allá a varias personas, trabajé de todo, trabajé de todo, parcero, fui revueltero, llevé mercaditos, y todos estos trabajos me dejaron la misma moraleja, que hay que ser berraquito, que hay que ser agradecido en la vida, y a todos los trabajos los amé y los amo por igual, porque todos me dieron la comidita. Lucho, ¿y cuál guarda esos recuerdos más especiales de todos esos trabajos que usted diga? Me acuerdo mucho cuando, por ejemplo, vendía el bonay, o el lechero que el vecino me decía esto. Todos, huevón, todos, como te digo, o sea, en cada trabajo tuvimos una anécdota, en cada trabajo tuvimos una historia, en cada trabajo pasamos sustos, en cada trabajo estuvimos tristes, estuvimos contentos, o sea, eso, la vida es una sola, por decirlo así, mi viejo, y yo tengo algo que yo todos los días los vivo, como yo era el último, que le doy gracias a mi diosito, desde que me levanto hasta que me acuesto, y para mí, desde chiquito, todo ha sido ganancia. Siempre he hecho énfasis que le tocó complicado, que al comienzo usted prácticamente no cobraba mucho, que esto fue un proceso largo, pero ¿cuándo fue ese primer pago millonario? Cuando usted vio ese cheque lleno de ceros, ¿qué pensó? El primer pago millonario que yo vi, que yo me asusté con tanta plata, fue un día que cobré 10 milloncitos, porque yo venía acostumbrado prácticamente a ganar más poquito dinero, hermano, porque obviamente veníamos pues haciendo un proceso, primero hay que gatear para después correr, y usted ya sabe cómo es el proceso, entonces nada, en la vida es fácil, veníamos haciendo la escuela, cuando nos pagaron 10 milloncitos, lo primero que hicimos fue un mercadito para la casa bien grandecito, le cambié un carrito que tenía mi esposita viejito por uno más mueludito, en ese tiempo iba a nacer Agustincito, yo cobraba como 2 milloncitos cantando con pistas, weón, pero le cuento, y entonces en un diciembre nos llamaron unos señores a cantarles a una finca por allá San Jerónimo, y nos contrataron muchas horas, y ese día yo me fui como con 14 milloncitos en el bolsillo, yo era asustado, yo no sabía qué hacer, llevé desayunos para todo el mundo, yo me sentía, era más contento que un hijueputa, entonces llegué y la esposa mía tenía un tuinguito, y se lo cambió por un esparbolito, y eché todos los billeticos a una alcancía, por ahí incluso estos días hablé con el amigo que me cambió el carrito, que se llama Don Rolfo, por allá una compradente de Marinilla, y el viejo me mostraba las foticos, ni se me venía las lagrimitas, porque me mostraba las foticos cuando rompí la alcancía, y hice un reguero así de billeticos de 50 mil, y de moneditas de mil que yo ahorraba, y estaba embarazadita la mona, cuando en ese tiempo le fui llegando con el esparcito, el bolita, el primerito, blanquito, lo más hermoso, con un moñito, ese fue el primer paguito millonario, pero no tanto de los millones de la plata, sino de los millonarios que me sentí en ese momento, de la gratitud y lo que sentí en el alma, por sentirme como feliz, fue una felicidad que me la dio el mismo trabajo, y el mismo empeño, porque llegué a Fónico el otro día, tanto cantar, pero con algo para la casita. Creo que en toda entrevista de Luis Alfonso, su esposo es protagonista, porque fue el proceso, todo ese proceso, la que creyó en usted, la que estuvo ahí, viendo cómo usted se formaba como profesional, y como persona. Sino viejo, esa vieja fue la que me conoció a mí, ahí donde la ve con esa carita, la que a mí me ha sacado la mejor versión de mí, la que me conoció con los calzoncillos rotos, aguantando hambre, poniendo necesidades, parcero, y hoy en día, que la vida nos ha sonreído, de muchas maneras, y de muchas bendiciones, es la que sigue ahí aguantándose, este loco todos los días, desde que levanta se queda con esto. Luis, usted viene para un concierto, al Coliseo Med Plus, la gente está súper emocionada de verlo, y usted nos dice que esto es un festival, cuéntenos un poco todo esto. Papito, lo que pasa es que cuando hagas un concierto, usted va a escuchar no más música, ¿sí o qué? Pero este festival que traemos, se llama el festival más contentoso, porque vienen sorpresas raras, vienen cosas salidas de contexto del otro mundo, esto va a estar hermoso, incluso estoy muy orgulloso, porque es en el Med Plus, y a las dos semanas de salir a taquilla, ya habíamos vendido todo, ya estamos en casa llena, incluso después de casa llena, nos abrieron más el laboro, para meter a más gente, nos habilitaron como 3 mil boletas, ya quedan como 400 boletas, o sea ya no queda nada, prácticamente para toda esa, estoy hablándole más de 14 mil boletas vendidas, estamos prácticamente a casa llena, entonces para toda la gente, que todavía no haya comprado su boletica, por allá lo esperamos, porque esto va a ser una cosa de locos, vamos a tener invitados nacionales, invitados extranjeros, internacionales, mejor dicho, de todos los géneros, no solo música popular, va a haber de todo un poquito allí, para que vayan y se parchen con otro un ratico. Luis, esta es una pregunta más tipo para redes, pero si usted en este momento, yo lo llamo y dice, bueno Lucho, yo lo voy a contratar 10 horas, pero 10 horas consecutivas, pero usted solo me puede cantar una canción, y usted la elige, ¿cuál sería? La que usted me diga. Pero hay una que usted no me canta. yo le voy a decir una cosa, para nosotros siempre, como en cualquier negocio, y en cualquier parte del mundo, el que manda es el cliente, si usted me dice que le cante la cucaracha, toda la noche le canto, Luis, ¿a usted alguna vez se ha entrevistado a usted mismo? Yo me he entrevistado yo mismo, muchas veces. Bueno, hoy lo vamos a hacer, porque hoy está Luis Alfonso, y lo va a entrevistar a usted. Hágale papito, vengase para acá. Llegaron las botellas, las chimbas están bellas, y que hay pa' la cabeza, tequila con cerveza, ya me puse la percha, ya me monté en la mercha, ya me monté en la vulgari, ya se reventó el pari. Este mal la tiene clara, yo lo voy a llevar al show, al Melay, yo lo voy a llamar a este hueón, María, un gustazo, tenerme a mí mismo aquí en esta entrevista, porque yo también he vendido cositas en la vida, papi, yo he vendido canastos en misas, he cuidado abuelitos, he cuidado hasta fincas, y cuando no hay perros, en la finca yo la doy, María, entonces es una belleza, qué chingas verdad, que lo que nos tengan aquí, es que es un necesitazo, éxito tras éxito, huevón, María, una belleza, huevón estar con usted aquí en esta tarde, María. Ah, qué chimba, conocelo, señoras, una belleza, papita, soy su fan. Papi, ¿sabe qué? Cuando usted necesite que por ahí los bancos lo llamen, que esté colgado, papi, me dice, yo me hago pasar por usted, huevón, eso no hay ningún problema, papi. Nos va llamando para que nos preste plata. Cualquier cosa, huevón, usted sabe, papi, cómo es la vuelta conmigo, así nos toquen empeñar los sombreros, huevón, eso de una la hacemos. Ya dijo papito, hágale de una. Ah, no, eso es de una, papi. Voy a apretarle una negra de tona para que, para que le diga lo que me dijeron a mí, que con esa nariz para que pipí. Oye María, usted sabe, papi, que lo, lo, cómo dice, a lo regala o no se le mira, papi, eso de una, papi, dígame, cómo es el número de la hembra, papi, le caemos de una, papi. Hágale, o si no le mando a Pipi el de la empanada, es que se ve puta y se la enamora, así se puede. bueno, ¿Con cuál te quedás? ¿Con cuál se queda mami? ¿Con el que pide por internet o con el real? Dígame, ¿puedes saber? Ya, 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 ya le toca vernos orinando para que, para que, para que vea cuál soy yo. sí, porque ella se enamoró de mí, fue una vez que me dio orinar, yo que me amora de María, yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Otra vez la perebrera. Oh, papi, contarles el día que estabas culiendo con ella en el gallinero, que las gallinas brincaran a picarte las huevas. eso es una anécdota muy, muy, muy preciosa, muy romántica, porque yo me acuerdo, la primera vez que yo estuve con ella, me la llevé por allá, un galpón huevón, en María, empezaron esas gallinas huevón a picarnos el rabo huevón, y yo ahí en la, en la vaina papi, no, nos tocó acabar ese polvo, pero fue una belleza huevona de María. ¿Cómo lo ve? ¿Ya lo vieron en invitador? ¿Alguna vez? ¿Cómo papi? La primera vez que lo invitan, ya lo vieron en invitador. Sí, si no, este, este y esa gonorrea de, de cómo es que, cómo es que es barbarita, que me mantiene chimbiando con la cumbamba, barbarita huevón. Ah, el paisano César Corredor será, María, eso es un monstruo huevón. Me mantiene haciendo así con la cumbamba, que el señorazo, pero, pero chimba, monstruo, una chimbra. Es una belleza huevón, para mí, es un honor poder imitar a una persona como Luis Alfonso. Yo he venido de criarme, tomando agua pan en la vía, y fue puta, ya andar en estas acá con el hombre, y la cosa bacana. Es que yo también huevón, a mí me ha tocado, como dices, de abajo papacito, yo he sido taxista, domiciliario, como mejor dicho, que no he hecho papi, pero estar esta tarde aquí, oliván, oliván también. No, oliván todavía el cuerpo no me da huevón, pero vamos a intentarlo huevón, vamos a intentarlo papi, pero estar aquí al lado de usted huevón, es un sueño cumplido prácticamente huevón, lo único que me hace falta es, como dice, faturar igual huevón, pero cualquier cosa papi, cuando no llega a un concierto, me llama papi, yo allá le llego huevón, y nos ponemos un poquito contentosos, ya, ya, ya saben, oiga, para los contentosos, siete de la noche, siete pm, álbum El Contentoso, veinte temas aproximadamente, para todos los sabores, para todos los colores, para todos los gustos, no lo pierdan, todas las plataformas digitales, dígale, siete pm, siete pm, para que se conecten papi, con El Señorazo, papi, esto es un exitazo de álbum, que vamos a lanzar esta noche papi, El Señorazo, más de veinte canciones papi, para que nos pongamos un poquito, contentosos, y él me vendió una cantina, ojalá que bien surtida, que dure siquiera un año, y el licor para beber, porque la pena que traigo, solo con licor se olvida, y sin la cantina mía, nadie me impide beber, se merece un aplauso, ¡ay, ay, ay! ¡Esa fue una belleza papi! ¡Está aquí! ¡No papi, ¿sabes qué? Papi, no me sigas chocando los puños, porque me animo con un anillo a esos huevos, no es María, es muy hermoso, o sea María, todo el cinco milazo papi, ah papi, el rimático, la mera humildad papi, como siempre huevo, amén, amén, ay María, bueno Luis, de verdad para nosotros, tanto para Julio, para mí es un placer, por lo haber entrevistado, estar acá con usted, lo que le decía al comienzo de la entrevista, sin duda usted es uno de los artistas, que están impulsando a Colombia en la música, y que verdad que orgullo, y que chimba que la siga rompiendo. Muchas gracias papito, vamos con toda, metan aquí mi niño, mi Dios les paga a toda mi gente, a todos los seguidores de Blue Radio, a todo el equipo de trabajo, parceros, ya saben por acá, Luis Alfonso, el señorazo, muy agradecidos, con toda la gente linda, que nos quiere, que nos apoya todos los días, y bueno vamos con toda.